...de casa, pues se llevaron una sorpresa ante el incremento del precio del gas propano. Que estos precios no tienen ninguna vigencia para el mercado local. Estamos hablando nuevamente de incrementos injustificados para el consumidor guatemalteco. A pesar de lo que dice la Dirección de Atención al Consumidor, vemos claramente que los precios del gas mantienen números distintos a los que la directora expone que deben permanecer. Estamos tratando de tocarle a las personas de acá para que nos atiendan y nos comenten por qué están en estos precios los tambos. ¿Pero qué dicen los vendedores? Sí, fíjese porque como nosotros solo somos trabajadores, vienen, nos traen una nueva orden y a cambiar precios, ¿verdad? El incremento ya viene, como le vuelvo a repetir, de la planta de Tropigaz. ¿Podríamos ver alguna de las facturas que existen? Con mucho gusto, debe un minuto. Según nos informan de la DIACO, estos precios no son los que deben de manejarse, son otros precios los que se tienen para los distintos tambos con estas libras. Y aquí miramos el incremento. ¿Han tenido algún problema con los clientes? No. Los entrevistados aseguraron que no es responsabilidad de ellos, porque así son los costos de ahora. Y como siempre, los más afectados son los consumidores. Está cara, mira. Y así no sale. No sale. En este caso, usted ahora paga más por el tambo de gas. ¿Qué es lo que deja de comprar usted? Porque el maíz también hay que comprar, el gas y todo eso ya no sale. Si dejamos de comprar otras cosas, porque hay que pagar más por el incremento que hay, ¿verdad? Que hicieron. ¿Y a usted le extienden factura por eso? No. ¿No le dan factura? No. ¿Usted no ha pensado en denunciarlo? Pues bien, porque uno no sabe bien bien cuáles son los precios, porque no dan factura. Mientras se logra establecer el precio que debe permanecer, recuerde que usted, sí, usted, consumidor, puede denunciar al 1544 cualquier incremento en los productos que las autoridades no hayan avalado. Telediario, Información Actual.